Cada 18 de agosto se celebra el Día del Médico Veterinario. La doctora Christel Jackson nos cuenta su experiencia ejerciendo su profesión. Ser médico veterinario implica tener muchos retos y tener definitivamente vocación, porque si bien es cierto que la mayoría de la gente nos dice que es una carrera muy linda y que principalmente tienes que tener amor a los animales, pues existen muchos más factores, además de que te gusten los animales, como el tener que estudiar y estar actualizando tus conocimientos todo el tiempo. O sea, el médico veterinario no se va a despegar nunca de los libros. Y esto también es para los médicos humanos. Pero la diferencia tal vez del médico veterinario con el médico humano es que nosotros vemos más de cinco especies para los que están especializados en exóticos y el médico humano solo ve una especie bastante compleja, pero pues nosotros nos toca aprendernos distintas especies. Y es por esto que la carrera se vuelve un poco compleja y hay que estarse actualizando todo el tiempo. Tenemos la obligación de instruir a la población y prevenir enfermedades de carácter público, porque hay muchas enfermedades transmitidas del humano hacia el animal y viceversa. La doctora agrega que esta carrera es importante porque inciden en varios ámbitos de la sociedad. Nosotros no simplemente es algo estético o es una carrera o una profesión que está en tendencia. Es una carrera muy antigua y tiene muchísimo tiempo, pero se ramifica también en muchas otras cosas que nosotros tenemos la responsabilidad. Es decir, por ejemplo, para lo de la pandemia, el médico veterinario, a falta de médico humano, también estuvo atendiendo personas. Y el médico veterinario estuvo muy metido en cómo realizar una vacuna contra este virus. Igual el médico veterinario ha hecho importantes descubrimientos como la vacuna de la viruela. También en el área de microbiología, el médico veterinario siempre ha estado a la vanguardia de los microorganismos nuevos y previniendo las enfermedades de carácter zoonótico, como explicaba, que son transmitidas al humano o viceversa. También en el área, en la industria agropecuaria es muy importante en la producción de carne, producción de huevo. También el veterinario ha incursionado en la ecología porque estamos pendientes de no dañar el hábitat de los animales. En fauna, silvestre, también, no solo animales domésticos y en cuestiones microbiológicas, como explicaba, en la prevención de parásitos, bacterias, virus nuevos que pudieran surgir y la prevención de esto. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.